Cuando sale esto en el display, que parece una U con un signo de exclamación, es que hay que revisar la presión de los neumáticos que están deshinchados. Así que vamos a una gasolinera y tenemos que hinchar todas las ruedas a una presión de 2,5 atmósferas. Gracias por ver el video.